¿Saben la alegría que me da en verlos una vez más? Los rumores que han oído, es cierto. Ya llegarán hombres armados. Y creemos que será esta misma noche. Y levantarnos, deslegrarnos. Y los hermanos, los hermanos. Es la maldad del hombre que nos acecha. Esa misma maldad de la vida que nos está borrando. Y ahora, más que nunca, lo debemos temer. Y ahora, más que nunca, nuestra fe nos sostendrá. Este no será. Y lo será. Hoy no moriremos. Ni hoy ni mañana. Otro destino nos espera. La gloria es nuestra. Somos inmunes a la muerte. Defenderemos este mal. Defenderemos nuestro hogar. Defenderemos niños y el porvenir. Las guardias. Las guardias. Tenemos un cabbie. Tenemos un cabbie. ¡Gracias! ¡Gracias!